El hablar de autos usados conlleva a una gran responsabilidad, es por eso que el día de hoy te voy a decir que autos usados no debes de comprar ya que puede llegar a tener muchas fallas y además su valor de reventa es bastante bajo. Así es que comenzamos con estos 5 autos que son una c***. Así es que ponte cómodo porque ya vamos a dar inicio. La idea de comprar un auto nuevo es muy agradable, lo desagradable saber que no lo tenemos, pero para eso existen autos usados y debemos de saber que debemos de elegir la mejor opción para no batallar a la hora de querer venderlo o simplemente en gastos innecesarios. Yo sé que muchos estarán de acuerdo conmigo de esta lista y comenzamos con Mitsubishi Eclipse. La mayoría de sus dueños se han quejado de fuertes sonidos en la suspensión, problemas en la transmisión y sistema eléctrico. Además de que es uno de los autos con menos valor de reventa y si compras uno de estos a un precio alto tendrás muchas pérdidas. Además de que tiene un excesivo consumo de combustible y pérdida de potencia en ocasiones. Este automóvil japonés tipo Coupé cuenta con tracción delantera, motor gasolina atmosférico de 92 caballos de vapor, 1.8 litros y 8 válvulas. Los modelos turboalimentados con transmisión manual con 190 caballos de vapor. Para su cuarta generación tenía cuatro niveles de equipamiento, el GS, GS Spider, GT y GT Spider. Este último alcanzando los 260 caballos de fuerza. Algo que le han criticado a este auto es su diseño exterior e interior, pero para mí el exterior es excelente, es un tipo Coupé bastante agradable. Que los dueños no le han dejado de perdonar es que su transmisión tiene bastantes fallas y que sufre de un calentamiento en el motor. Así es, no todo es belleza en este auto y no todo es malo tampoco, ya que es un gran auto deportivo. Pero bueno, ha recibido más críticas que halagos. En el siguiente vamos a englobar todos los autos que llegaron a México de FAO. La marca china prometía muchas cosas a los mexicanos y dar buena calidad a precios bajos. Además de que facilitaron créditos automotrices que se adaptaban a la economía por medio de un convenio con grupos salinas. Uno de sus peores defectos era el nivel de seguridad y su baja calidad en materiales. Además de un diseño desagradable, no terminaron de convencer a los clientes mexicanos. Yo recuerdo que cuando asistía a algún lugar donde vendían autos y estaba un FAO, era tremendamente barato. Llegaban a costar hasta $30,000 pesos un modelo reciente, si escuchaste bien. Y sí, nuevamente Mitsubishi con Mirage, destacando muchas fallas para este auto como pérdida de potencia, problemas en la transmisión, problemas en el aire acondicionado y calentamiento del motor. Son algunas cosas de las que se han quejado los dueños de estos autos. Este auto japonés incluye un motor 1.3 y 4 cilindros con transmisión CVT que prometió altos niveles para ahorrar combustible, del cual no todos los dueños estuvieron de acuerdo con esto. Para el 2019 dio un cambio exterior y también interior con mejor calidad en todas sus piezas. Ahora cuenta con un motor 1.2 litros y 3 cilindros, 76 caballos de fuerza que prometen 22.9 kilómetros por litro. ¿Será que sí los alcance? El siguiente de la lista es Volkswagen Passat, un auto producido por el fabricante alemán, que ha tenido muchas críticas por su mala transmisión automática, sus problemas eléctricos y sus problemas en el aire acondicionado. También tiene fallos constantes en el turbo. Es un auto con buen diseño en el exterior y muy elegante en el interior, el cual ha reforzado para este 2020, para seguir buscando un buen espacio en el segmento de los sedán medianos. Ya cuenta con tomas de aire más grandes, LED para faros y calaveras, asientos delanteros y traseros con calefacción, llave inteligente, entre otras cosas. Un motor turbo de 2.0 litros de 174 caballos de fuerza, con transmisión automática Tiptronic de 6 velocidades, muy distinta a la del Jetta, que es de 8. El último de esta lista, ya que tendremos una segunda parte porque faltan muchísimos autos. Tenemos a Chevrolet Sonic, uno de los autos más vendidos por un precio accesible, pero que le han destacado fallas como problemas en la suspensión, calentamiento en el motor y baja calidad en los interiores. Es un auto que nació para refrescar el modelo Aveo, para que cautive más al público juvenil y existe una versión más destacada, la cual es el Sonic RS. El cual, por supuesto, tiene un costo mayor, con su motor turbo de 1.4 litros de 138 caballos de fuerza, mientras que en normal estamos hablando de 1.6 litros y de 115 caballos de fuerza. La verdad es que sí hay diferencia y por un precio más alto, lo vale. Sí, una de sus fallas más destacables es la suspensión, como ya lo mencioné. Muchas personas, muchos dueños se han quejado de eso. Y bueno, espero este video te haya gustado, lo compartas en tus redes sociales. Recuerda que soy Cristian Hernández del canal de Autos Crist y nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!